Esa noche queremos saludarlos y queremos complacerlos con todos los temas bonitos Los temas que hemos incluido a lo largo de 23 años Compadre, buenas noches Bienvenidos Buenas noches Vamos a bailar sabrosito porque ya llegó el pájaro y... ¡Loco! ¿Estás loco? ¡Bueno! ¡Vámonos bailando! ¡Vaya, Rafa! ¡Vámonos bailando! ¡Eso cancela con caos! ¡Gumia, gumia, gumia! ¡Sabrosa, sabrosa! Tengo un amigo, le dicen pájaro loco Porque le gusta la de rojo y roto Tengo un amigo, le dicen pájaro loco Porque le gusta la de rojo y roto Le dicen el pájaro loco Siempre queda la mujer del loco Le dicen el pájaro loco Siempre queda la mujer del loco Ese muchacho preñó a mi hermana, ese muchacho a nadie le gana Ese muchacho preñó a mi tía, que así preñó a la abuela mía No se le sea por mi vecina, quien para sola negra de la esquina Ese sinvergüenza preñó a Sofía, que es la mujer de un policía Le hizo, me hizo a la Lucrecia, una santurrona que vive en la iglesia Ese sinvergüenza que en el bolsillo, siempre trae, no sea el soncillo Le tiro a la prima, le tiro a la hermana, le tiro a todo el mundo Y siempre con ganas, le tiro a todo el mundo y me tiro a mi Mejor hizo, si me quedo, David A algún amigo le dice el pájaro loco, porque le gusta darle rojo el rojo A algún amigo le dice el pájaro loco, porque le gusta darle rojo el rojo Le dice que el pájaro loco, siempre queda la mujer del rojo Le dice que el pájaro loco, siempre queda la mujer del rojo Me estás oyendo, licenciado, vámonos bailando Tengo un amigo que le dice pájaro loco, porque le gusta la de roto en roto Tengo un amigo que le dice pájaro loco, porque le gusta la de roto en roto Le dice en el pájaro loco, siempre quería la mujer del loco Le dice en el pájaro loco, siempre quería la mujer del loco Ese tipo es un esquizoide, y ahora ni le sale en ese hermano soy Esa me roto todas las atrapas, ninguna cucaracha se le escapa Le dice en el pájaro loco, siempre anda de roto en roto Pájaro loco, cucarachero, vive más cerrado que tú y sola bandolero Ese narro reto, ese bandido, que toda la coca se encuentra unido Pero que mal pelado, pero que mal pelado, 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 pelado Pero que mal pelado, pero que mal pelado, 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 pelado El rey Señores y señores, cadera y cintura se tienen que mover Algo más de los cien pares ¡Es el Rey Ginera! ¡Sabrosa, sabrosa, sabrosa! ¡Pero qué mal velao! ¡Sabrosa, sabrosa, sabrosa!